No he podido superarte aunque he tratado Esto de olvidarte a mí no se me ha dado Todavía me siento tú y yo Aunque no estés a mi lado Prefiero hablarte claro que quedármelo guardado Y yo seguiré aquí cuando me busques Siendo el mismo así que no te asustes Si no es difícil no es real Y yo sé que lo nuestro no es de embuste Porque a mí se me jode todo si no estoy contigo Por eso pa' verte otra vez siempre encuentro motivo Nunca me voy a arrepentir de lo que hemos vivido Y aunque me duele Despertarme sin ti me da más ganas de estar contigo A pensar que los días se sientan como un desafío En nosotros confío Me niego a abandonar lo nuestro en el que hubiera sido Y duele Pero qué rico duele Y duele mucho Tenerte lejos siempre duele mucho Contigo es más bonito y por eso es que lucho Eres mi canción favorita y se siente real cada vez que la escucho Somos dos locos que se aman donde nadie cree Que enamorarse en la distancia ya eso no se ve Si ellos sintieran esa paz que contigo encontré Estoy seguro que entendieran por qué me quedé Te espero de noche cuando mires el cielo Es cuando único siento que tú estás cerca El nombre tuyo es la razón de mi desvelo Y el nombre mío es la razón que te despierta Y aunque me duele Despertarme sin ti me da más ganas de estar contigo A pensar que los días se sientan como un desafío En nosotros confío Me niego a abandonar lo nuestro en el que hubiera sido Y duele Pero qué rico duele Se me va de todo Si no estoy contigo Se me va de todo Si no estoy contigo Nunca me voy a defendir Ya no quiero contigo Hoy vengo a decir Que te extraño y que te amo Como a nadie he amado Que es difícil despertar Y yo te pido perdón Por todo lo que hice Te juro yo te quise Pero este amor se fue por el camino de la traición Y estoy llorando Porque no te tengo Porque quiero una vida contigo Y un día ser más que un amigo Y estoy llorando